Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9. En esta ocasión vamos a continuar con este caso y a ver qué rollo con ese testigo. Creo que en eso nos habíamos quedado que Payne iba a traer un testigo. Vamos a continuar. ¿Para qué les cuento qué va a pasar si ya lo van a ver? ¿No? 8 de septiembre, 11.43, Tribunal del Distrito, Sala de Acusados, número 1. ¿Amnesia? No puedo creer que mi abogado intente defenderme en ese estado. Yo... ¿Por qué no me lo dijo, señor? Lamento no haberte lo mencionado. No hubo chance. Oh, tengo una idea. He oído que estas cosas se arreglan con otro golpe igual de fuerte. Vamos, baje un poco la cabeza. Una patada, Maggie, será suficiente. Ah, no, no, no. No, no, no. Creo que paso del tema. Venga. Ah, lo siento. Siempre que veo a alguien con problemas me cuesta mucho contenerme. Meto las narices donde no me llaman para intentar arreglar los asuntos de los demás. Bueno, pues en mi cabeza nadie va a meter sus narices. Bueno, primero tenemos que resolver tu problema. Luego nos ocuparemos del mío. De momento, ¿crees que podrías contarme algo? Claro, será un honor. Ah, bien. Supongo que empezaremos con mi nombre y luego le hablaré sobre mí. No, no. Está bien. En serio. A estas alturas ya te conozco lo suficiente. Me preguntaba si podrías ayudarme a averiguar unas cuantas cosas sobre mí. Entonces, ¿me llamo Finish Ride? Vaya nombre tan raro. Ah, esto es muy serio. Realmente no lo recuerda. Ya sé, señor. Tome esto. Quizá lo ayude. Esto es una tarjeta de visita. ¿Qué demonios es una tarjeta de visita? Esa es una tarjeta de presentación. Me la dio usted. Es mi posesión más preciada. Puede quedársela por ahora, pero devuélvamela. ¿Vale? De acuerdo. Hay unos números escritos en la parte de atrás. Oh, ese es el número de su móvil. Tarjeta de... Tarjeta de presentación de Phoenix añadida al acta del juicio. ¿Neta a las tarjetas de presentación se les dice tarjetas de visita por allá? O sea... Bueno, o sea... Voy a tener que investigar eso en Google, pero... ¿Tarjeta de visita? Eso no suena bien. Eso es como que... Como si fueras, por ejemplo, a un hospital y este... Oh, sí. Traigo mi tarjeta de visita. Es como que... Sí, soy visitante. Algo así. Como si fueras a un tour, a algún edificio, a alguna empresa. No sé. Tarjeta de visita. Porque vas de visita. O sea... No tiene sentido que la tarjeta de presentación se llame tarjeta de visita. Ah, ok. Bueno, esa es mi lógica, ¿verdad? Yo no sé sobre... Palabras. Vamos a continuar. Supongo que será mejor que dejemos de hablar sobre mí. Y empecemos a hablar sobre este caso. ¿Este caso? ¿Eso es? ¿Se te ocurre algo que podría hacerme útil para ayudarte? ¿Qué puedo decirle? Ah... No se me ocurre nada, aparte del incidente con ese teléfono móvil, pero... ¿Teléfono móvil? Sí. Le brillaban los ojos cuando hablábamos de ello en el centro de detención, señor. ¡Date prisa y cuéntamelo! ¡Podría ser muy importante! Muy bien. Recibido. Y... Ah, ok. Sí nos va a contar. Fue el día del crimen, justo antes de las 18. Encontré un móvil perdido mientras paseaba con Dustin. Ese tono de celular es horrible. No entiendo por qué alguien lo pondría como tono de celular. Digo, sé que es una rola clásica y lo entiendo, pero... Como tono de celular suena horrible. De repente, el móvil empezó a sonar. Ah... ¿Hola? Oh, gracias. Estaba buscando mi móvil. Es suyo. ¡Qué bien que haya llamado! Podemos encontrarnos y se lo devuelvo. Voy inmediatamente. Ah... Lo siento. No recuerdo su nombre. Puede llamarme Maggie. Acordamos de encontrarnos a las 18. Dustin y yo esperamos a que la persona apareciera. Pero nunca lo hizo. Mmm... ¿Y dónde está ahora ese móvil que encontraste? Se lo di a usted ayer. ¿Eh? ¿A mí? ¿Será el teléfono que tengo en el bolsillo? ¿Te refieres a este? ¿Cree que tiene algo que ver con el asesinato? Realmente no lo sé. Pero si me brillaron los ojos. ¡Ah! ¡Estabas aquí todo el rato! ¡Eres un malvado! ¡Te he llamado un millón de veces! ¡Pero nunca me cogías el teléfono! ¡Wow! 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 ¿Qué? No creo que usted sea en edad para eso. Creo. No sé. A ver. Quiero... A ver. ¿Podemos checar eso ahorita? No, todavía no. Y cuando fui a mirar al tribunal, todo el mundo se había ido ya. ¡Ah! ¿Quién demonios es esta? Veamos. Se supone que también conozco a esta chica. ¡Ey! ¡Buenos días, Maggie! ¡Buenos días a usted también, Maya! Y entonces, ¿qué tal va todo? Espera. Ahora que ya tengo su nombre, ya puedo... ¿Qué? Estoy muy interesado en saber esto. ¡Ah! No sale su edad. Entonces, no sé si ya está en edad para eso. No recuerdo quién es, pero tengo la impresión de que la conozco. Ok. Por cierto, eso estaba leyendo el perfil. No, es algo que yo... Ustedes entienden. ¿Hay alguna palabra para peor que abismal? Bueno, no vamos tan mal. Oh, ¿y qué tal si digo que todo saldrá bien? Así es. Aquí viene Maya al rescate, con una prueba importante y ultra decisiva. Aquí tienes, Nick. Lo que me pediste que trajera. ¿Eh? Oh, ah... Gracias. ¿Qué diablos es esto? ¿Una lista? Contiene los nombres y los teléfonos de unas 20 personas. Ha sido complicado, pero he conseguido averiguar algunos datos muy reveladores. Parece que estos tipos no son trigo limpio. ¿Trigo limpio? ¿A qué te refieres? Y sí, eso lo digo yo también. O sea, yo, K9, quiero saber qué chingados es eso de trigo limpio. Hay una banda de timadores que la policía está investigando últimamente. Creo que estos tipos son miembros de esa banda. Lista de nombres añadida al acta del juicio. Que ahora que lo pienso, si está Feli viendo esta serie de nuevo, como con la primera, muy probablemente ella me diga qué significan varias de estas palabras que yo no voy a saber qué significan. ¿Y qué? ¿En cuyo caso? Saludos, Feli. Si estás viendo esto. Dile a tu hermano que... Ok, no, no voy a empezar a quemar gente en esta serie. Este... ¿Y qué pinta una banda de timadores en un caso como este? A mí no me mires. ¿De dónde he sacado esta lista para empezar? ¿Qué? ¿Por qué me preguntas eso? Fuiste tú el que me pidió ayer que investigase esto. Oh, ¿es eso cierto? Los números estaban en la memoria del móvil que Maggie encontró. Así que de ahí es de donde han salido. Estás terriblemente olvidadizo últimamente, Nick. Espero no convertirme nunca en un vejestorio olvidadizo como tú. Eh, Maya, en realidad el señor Wright tiene... Señor Wright, el descanso ha terminado. Regrese con la acusada al tribunal inmediatamente, por favor. Oh, vaya, hay que ponerse en marcha. Luego hablaremos sobre tu vejez. ¿De acuerdo? No, o sea... Mi vejez, no la tuya. Ay, Maggie. Supongo que ahora tengo todas las piezas. Más o menos. Solo queda hacerlas encajar. No voy a perder este caso. No puedo. Vamos, Nick, a trabajar. Sí. Bueno, ok, pues vamos a darle. 8 de septiembre. 11.54. Tribunal del Distrito. Sala número 2. Eh, no habían grabado ya este episodio. ¿Qué pedo? El tribunal se ha reunido de nuevo. Llame a su próximo testigo al estrado, señor Payne. Sí, su señoría. Pero antes de hacerlo, me gustaría decir algo. ¿De qué se trata, señor Payne? Es sobre el próximo testigo. Verá, tiene cierta inclinación a decir cosas que irritan a los demás. Así que quisiera pedir al tribunal que fuera un poco permisivo. No hay necesidad de hacer presentaciones. Dese prisa y llame a su testigo, por favor. Sí, su señoría. La acusación llama al estrado a su siguiente testigo. Un desocupado que paseaba por el parque el día del asesinato. Qué buena manera de presentar a alguien. Ay, a ti ya te habíamos visto, hijo de tu puta madre. Diga su nombre al tribunal, por favor. Antes de hacerlo, me gustaría clarificar algo. ¿Eh? Oh, bien. Adelante. Hace unos momentos, acabo de presentar a mi maravillosa persona a la sala, ¿correcto? Como un desocupado que paseaba, ¿verdad? ¿Eh? ¿Haya dicho eso? No pienso tolerarlo. Ahora, ha enturbiado los ojos del tribunal y mi propia imagen. Bien, supongo que llamarme a estudiar a tu universidad. No sería ver en redice. Yo toda mi vida se debe hacer algo más que se entiende. Simplemente estoy buscando esa universidad de cliente perfecta. Es que no lo ve. Mi proceso de... Eh, sí, 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 lo entiendo. Lo siento mucho. Seré más cuidadoso a partir de ahora. ¿Qué le pasa? ¿Es una cotorra humana? Uf, ¿y yo tengo que interrogarlo a él? Ay, no mames, paps. Moda, coches, mujeres, gafas. Y claro, la universidad. Todo de primera categoría. ¿Gafas? Pero si no lleva gafas. ¡Ya basta! Su nombre, testigo. Ay, o sea, paps. ¿Oh? ¿Es así como quiere jugar a esto? Utiliza su influencia y su poder para dominar a los jóvenes. Lo veo muy claro. Ustedes los adultos y sus sucios trucos. ¿Cree tenerme dominado? No es así. Lo siento. No volverá a ocurrir. La que nos espera. Le perdono. Bien, supongo que puedo decirle mi nombre. Soy Richard Wellington, el virtuoso a la deriva, doctorado en la materia. Si lo desea, puede llamarme estudiante universitario en tránsito. Eh, señor Wellington. El día del asesinato usted estaba... Paseando por el parque, ¿correcto? Usted parece tener apego a esa palabra. En fin, si se empeña. Pero le recuerdo que no soy un niño en púber de paseo con su mamaita. Por si quiere saberlo, yo... ¡Ah, da igual! Cuente este tribunal que veo mientras paseaba por el parque. Ve, ha vuelto a decirlo. Pasear, ¿sabe? Usted... Nos bastará con lo que vio, señor Wellington. Vaya, de esas extrañas veces en las que el juez se pone rudo y... Ya, se pone el tiro. Lo que vi ese día. Estuve toda la tarde en el parque, absorto en la situación de mi vida. No recuerdo muy bien la hora, pero creo que fue después de las 18. De repente, un agente de policía cayó desde arriba, justo delante de mis narices. Sin pensarlo, miré hacia arriba y me encontré con los ojos de una encantadora joven. Recuerdo su dulce semblante, naturalmente. Era el de la bella acusada que está ahí. La única otra cosa que vi fue el plátano que cayó con el agente de policía. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué? Ha sido un testimonio ciertamente decisivo. ¿Decisivo? Nick, ¿has oído lo que acabas de decir? Pues sí. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Qué raro. Mi mente está tranquila y despejada. Quizás es porque yo creo en mi cliente. ¿Te refieres a Maggie? Sí. Y si ella es realmente inocente, eso solo puede querer decir... Espera, ¿qué? Eso solo puede querer decir... Oh, ok. Eso solo puede querer decir una cosa. ¡Ese tipo miente! Puedo interrogar al testigo, señor Wright. Descubriré la verdad. Sin importar lo enrevesadas que sean sus mentiras. Ok, aquí viene el interrogatorio. Vamos a darle. Ok, lo que claramente llama la atención es lo del plátano. O sea, ¿por qué demonios habría un plátano ahí? Las narices... Encantadora joven... Ajá. El plátano. Ok. O sea, obviamente lo que más parece un plátano, pues tendría que ser esto, ¿no? Así que ¡protesto! Señor Wellington. Creo que tengo los plátanos que usted vio. Justo aquí. O sea, puede ser literal cualquier plátano. O sea, no es precisamente... No voy a empezar una discusión de eso. Ah, entonces también sabías lo de los plátanos. ¿Por qué no lo dijiste antes? Ay, Pops. O sea, nos haces perder el tiempo. No creas que vas a poder usar esto para sacarme más información. Ahí es donde se equivoca. Señor Wright. ¿Qué significa todo esto? ¿Eso no es el guante de béisbol? ¿Eh? ¿Qué? ¿Un guante de béisbol? ¿A qué tiene buena pinta? ¿Le apetece un mordisco? ¿Eso es? ¿Eso no es? ¿Eso no? Su señoría. Creo que esto demuestra un hecho bastante importante. Este testigo... Adora los plátanos. Tiene mala vista. No tiene ni idea de béisbol. Eh... De hecho, podría ser cualquiera de las tres. Pero obviamente la que queremos es que tiene mala vista. Por cierto, ¿qué tal tiene la vista? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué me preguntas eso así de repente, Paps? ¡Eh! ¡Su señoría! ¡Es muy fácil confundir un guante con un racimo de plátanos! No, no mames, señor Payne. A mí me parece que no. Protesto denegado. Tú, tú eres una de esas personas. Sí, ya sabes a lo que me refiero. Eres como esos que se negaban a aceptar a Galileo. Acostumbrado a su visión sobre el mundo que no ves bien. Al final se ha visto que hay un guante con un plátano. Sin embargo, visto desde lejos, creo que hay suficiente lugar para la duda, ¿no? Y por eso le he preguntado qué tal tenía la vista. ¿Neta pusiste atención a todo lo que dijo Phoenix? Tengo 20 y 25 dioptrias. Supongo que me dirás que es terrible, ¿verdad? ¿Y por qué no lleva hoy sus gafas? Es que, verá, las perdí recientemente. Naturalmente, iba a encargar unas nuevas inmediatamente. Pero, ya sabe, mis gafas no son unas gafas corrientes. Así que para sustituirlas... ¿Y cuando presenció el crimen, llevaba las gafas puestas en ese momento? Yo creo que no. ¿Qué dice eso, testigo? Eres un hombre malvado e implacable. Eres como esos que rechazaron a Juana de Arco. Ella era valiente y abogada, pero cayó en manos de unas personas perversas. Y aunque no había hecho nada malo, fue quemada horriblemente la... Lo que nos lleva a que usted no llevaba las gafas puestas en ese momento. Y por tanto, este testigo no puede probar que la identidad de la mujer de la escena del crimen y la de la acusada sean la misma. Pero si la diferencia de altura era menor de 3 metros. Él pudo ver perfectamente la cara del culpable en el nivel superior. Testigo, sea más preciso en su testimonio. La vida de una persona está en juego. Sí, su señoría. Muy bien. Continúe con su testimonio. Explica al tribunal lo que ocurrió después, nada más presenciar el crimen. Ok, aquí viene lo que ocurrió después. La chica del nivel superior salió corriendo en cuanto vio que yo estaba allí. Entonces, llamé inmediatamente a la comisaría de policía. Chinga tu madre, pinche motocicleta. O sea, uno está aquí grabando tranquilo y de repente vienen a... Ay, cabrón, espero que no se haya escuchado en la grabación. Llamé inmediatamente a la comisaría de policía por informar del crimen. Serían las 18.45 cuando hice la llamada. Te abaste un vergo en hacer eso. No debían de tener mucho trabajo porque aparecieron en menos de 10 minutos. Así que la persona que estaba en el nivel superior lo vio a usted y se fue corriendo. Sí, así fue. Así que cualquier... Ay, perdón. Cualquier, incluso alguien sin un cerebro superior como el mío... Puede darse cuenta de que esa joven fue la asesina. Y me parece tan extraño que no hubo nadie en el parque a las 18 para ver ese asesinato. O sea, ¿cómo? Puede interrogar al testigo, señor Wright. Ok, aquí viene el interrogatorio. Ay, no, es el interrogatorio. Ok. Chica del nivel superior se le ocurriendo. Entonces, llamé inmediatamente a la comisaría. Es que lo que más me llama la atención es que tardó demasiado en hacer este... El reporte. Debe tener mucho trabajo porque aparecieron en menos de 10 minutos. No veo nada fuera de lo normal en esta declaración. ¿Por qué no echas otro vistazo al acta del juicio? Sí, será lo mejor. Yo creo que... Eso de la hora. Pero... A ver. Ah, murió entre la... Bueno, murió a las 18.28. Heridas en todo el cuerpo y fractura de cuello. Heridas en todo el cuerpo. ¿Cómo? Pero bueno, el punto es... Si murió a las 18.28, sí, tardó demasiado en reportarlo. ¡Órale, toma ya! Ah, bueno, no, protesto, o sea, eso es diferente. Señor Wellington, ¿podría echar un vistazo a esto? Es mi pa... No, perdón. ¿Se refiere al informe de autopsia de la víctima? Según esto, el asesinato se produjo a las 18.28. ¿Y...? Usted ha dicho que llamó a la policía inmediatamente después de producirse el crimen. Sin embargo, cuando llamó a la policía ya eran las 18.45. Hay un lapso evidente de 17 minutos. ¿Es que lo niega? ¡Oh! Creo que a este tribunal le gustaría saber lo que hizo durante esos 17 minutos. ¡El testigo sufrió una conmoción al presenciar un crimen tan terrible! ¡Es de esperar que se estuviera un poco aturdido! 15 minutos no son lo que yo llamaría un poco aturdido. ¡Ah! Señor Wellington. ¿Sí? Explíquese. ¿Qué hizo durante esos 17 minutos? Responda la pregunta. Yo... Ah, ah, teléfono. Esto... Quiero decir... ¡Suéltalo de una vez! Yo estuve buscando una cabina. ¿Una cabina? Quiero decir que no tiene teléfono móvil. Usted y sus preguntas. ¿Cómo se intentase abrir todas las muñecas de una matrosca? Debe de creerse alguien muy especial. ¡Testigo! Perdí mi móvil. ¿Ya está contento? Lo perdió. Increíble. Pierde las gafas y el teléfono móvil. Parece un poco atolondrado lo que se refiere a sus posesiones. ¿Qué? ¿Está diciendo que la gente de primera no puede perder cosas? Es que nunca he oído que todos los kines tienen alguna... Así que... Soy un genio, pero no creo que la gente simplemente llena como se pueda entender. ¡Ya es suficiente! ¡Madre mía! Un momento. Perdió su móvil. Nick, ese teléfono móvil. ¿Podría ser? ¿Te refieres al móvil que encontró Maggie? No puede ser. Tío, no me di cuenta de esto. Jolines, ¿ahora qué hago? Pues, vamos a preguntar más. Señor Wellington. ¿Dónde está su móvil en estos momentos? ¿Por qué te muestras tan ansioso? Creo que estás un poco confundido. Te diré que encontré mi teléfono. Mira, aquí está. Oh. Vaya. Parece que tiene su móvil. Y yo que pensaba que este era el suyo. Muy bien. Parece que hemos aclarado este asunto. En el momento del crimen, el testigo no tenía su móvil porque lo habría perdido. Por tanto, el retraso al llamar se produjo porque tuvo que buscar una cabina. Bueno, eso es lo esencial. Supongo que podría decirlo así y dejarlo en eso. ¿Tiene alguna otra pregunta, señor Wright? Una cosa más. Su señoría, la declaración del testigo no tiene sentido. No creo que el testigo tuviera que buscar una cabina. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo se puede decir algo tan ofensivo? ¿Tendrás algún tipo de prueba, no? Claro, naturalmente. Creo que esta prueba debería bastar. Muy bien. Pues veamos la prueba. Presento una prueba que demuestre que el testigo no tuvo que buscar una cabina. A ver, permítame tantito. Ok, ya, perdón. Este, eh... Presento una prueba que demuestre que el testigo no tuvo que buscar una cabina. Oh. Me pregunto... Eh, no. Espera. Esta no es. A ver, creo que... Oh, por Dios. O sea... Ok, ahí está. ¡Toma ya! Es bastante sencillo. Echen un vistazo a esto. La foto de la escena del crimen. ¿Hay algún problema con ella? Oh, no hay ningún problema con la foto. Pero si no entienden lo que quiero decir después de verla, es que les pasa algo. ¡No! Es... Es... Es una cabina. Correcto. Lo único que tenía que hacer el testigo era dar tres pasos. Señor Wellington, ¿por qué no utilizó la cabina que tenía justo delante? Oh. Eh, si no mames. O sea, que te apendejo el chico. Orden en la sala. ¿Qué pasa por informar de un crimen con un pequeño retraso? El testigo no puede explicar lo que hizo durante esos 17 minutos. Eso basta para sembrar sospechas en su declaración. Sí, eso es muy cierto. ¿Qué tiene que decir en su defensa, testigo? Apuesto a que este móvil es el suyo, Nick. Seguro que mató a Dustin para recuperar el teléfono. Pero Maggie dijo que se lo iba a devolver. Así que no tenía ninguna razón para matarlo. Y además, todavía tenemos el teléfono móvil que ella encontró. Mmm... Entonces, si no buscaba su teléfono móvil, ¿buscaba alguna otra cosa? ¿Qué buscaría? Señor Wright. ¿Sí, su señoría? ¿Tiene alguna idea que desee compartir con el tribunal? ¿Puede explicar qué hizo el testigo durante esos 17 minutos? Sí, tengo una idea. Solo hay una explicación posible. Mmm... Muy bien. Oigamos su explicación. Sin embargo, le aviso de que si su explicación no es convincente, será amonestado. Piénselo bien antes de hablar, señor Wright. Sí, su señoría. ¿Gloops? ¿No debería haber dicho que solo había una posibilidad? Muestra al tribunal la prueba que responde a la siguiente pregunta. ¿Por qué el testigo no llamó inmediatamente a la policía? Eeeh... Oh, 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 oh. Porque estaba buscando sus lentes. Señor Wellington. ¿Qué? No hagas eso. Casi haces que me dé un ataque al corazón, pendejo. Estas son sus gafas, ¿no es así? Oh, ¿dónde... ¿Dónde los hacen con...? ¡Ahora! Creo que toda la sala ha oído lo que acaba de admitir. ¡Que estas gafas son suyas! ¡Eh, no mames! ¿Entonces sí lo mató? ¿Qué pedo? Le diré dónde fueron halladas, señor Wellington. Estas gafas aparecieron debajo del cuerpo de la víctima. ¿Debajo del cuerpo de la víctima? Oh, no mames. ¿A poco no sabía? ¡Qué estúpido! ¡Orden en la sala! Oye, espera un segundo. ¡Un momento! Yo no he confesado ni he admitido nada. ¡Su señoría! Creo que la respuesta está clara. Al caer, Dustin Prince agarró las gafas de su asesino. El asesino sabía que tenía que encontrarlas, así que las buscó desesperadamente. Pero no se dio cuenta de que estaban debajo del cuerpo de la víctima. Y por eso tardó 17 minutos en hacer esa llamada. ¡Oh, no mames! ¿Sí? ¿Tiene mucho sentido? Señor Wright, ¿está usted? Está acusando al testigo de ser el auténtico asesino. Por supuesto. Eso es lo que estoy haciendo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh, viste! Eso se puso azul. ¡No mames! ¡Sé que tengo razón! ¡Él es el auténtico asesino! ¿Te imaginabas esto, Nick? Más o menos. Al final, parece que este móvil ha sido la clave para resolver el caso. De todas formas, esta es nuestra oportunidad de enterrar a este tipo. ¡Voy a hundirlo! ¡De un tiro! ¡Así se hace! ¡Es tan excitante verte trabajar de nuevo! ¡Wow! Tranquila. Bueno, todavía no sé si estás en edad de eso. Tengo la impresión de que me estoy recuperando. Es hora de nadar o hundirse. Todo descansa sobre el filo de una navaja. Este es el momento que estaba esperando. ¡Órdone la sala! ¡A su señoría! ¡La defensa! ¡La defensa está transformando este tribunal en una parodia! ¡Acusa al testigo de ser el asesino sin tener ninguna base sólida en la que apoyarse! Excepto literal todas las pruebas que he mostrado. ¡Sí! ¡Eso es! ¡Yo no soy ningún criminal! ¿Este fraude de abogado de tercera categoría? En ese caso, ¿por qué no lo miramos desde otro punto de vista? Oigamos su explicación. Cuéntenos por qué usted no es el asesino. Bueno, eso es fácil. Por ejemplo, está el nombre que escribió la víctima. ¿Qué es de eso? Oh, ¿se refiere al nombre Maggie? Sí, hasta un inútil como tú puede leer eso, ¿no? Pero sí ya sabemos que no lo escribió la víctima. Después de todo, la acusada se llama Maggie. La víctima era zurda. Básicamente, quiere decir que para hacer que la acusada pareciera culpable, el auténtico criminal usó la mano derecha de la víctima para escribir en el suelo. Pero, pero... ¿Eso no significaría que el auténtico criminal era alguien que conocía a la acusada? Sino, ¿cómo iba a saber esa persona que se llamaba Maggie? Digo, Maggie, o sea, que se pronuncia igual. Bien pensado. El testigo no conocía a la señorita Bird antes de este juicio. Ah, se me olvidó. ¿Hubo alguna forma de que este tipejo supiera el nombre de Maggie de antemano? Sí que hubo una forma. Lo mejor sería demostrar que el testigo tuvo una ocasión de enterarse de que la acusada se llamaba Maggie. Bien, que la defensa presente sus argumentos, por favor. ¿Cómo pudo el testigo haberse enterado del nombre de la acusada? A la madre, ya se nos fue el... Ya pasó mucho tiempo, así que... Yo creo que vamos a dejar este episodio hasta aquí porque... Ya nos pasamos por mucho del tiempo. Y en el próximo episodio, yo creo que ya vamos a terminar con este caso. Y vamos a hundir a este cabrón. Pero bueno, nos estaremos viendo entonces en el próximo episodio. Nos vemos. Bye.